40 minutos del segundo tiempo, levantará la pelota Fabricio Díaz, va Maturro, va Bocelli, viene el centro desde la derecha, arriba Facundo, la pelota que rebota, quedó en el área, se entreverá un tirón, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo va! ¡Uruguayo va! ¡Uruguayo va! ¡Gol! La pelota que cayó en el área, no la pudieron sacar, la metieron de la derecha a la izquierda, y para mí apareció Juan Cruz de los Santos, para meter un cabezazo abajo, contra la derecha del arquero, y a los 41 minutos, pasará a ganar el partido, ¡Uruguayo va! ¡Uruguayo va! ¡Uruguayo va! ¡Uruguayo uno! ¡Italia cero de los Santos! 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo había hecho para todo el partido, lo había buscado todo el partido, el juez había sido impresentable, y Uruguay lo termina encontrando, cuando el partido se moría, cuando la energía se acababa, cuando la gente se enojaba, Uruguay, Uruguay se puso arriba en el marcador. Y el festejo loco de Luciano Rodríguez, que se arrodilla en el piso, porque es el regreso soñado, de la estrella delantera uruguaya, Luciano saltó la estática, volvió, y ahora se besa la camiseta, mirando a la hinchada, que aplaude como loca, el gol de Luciano en la final del mundo. Es tu héroe, Alvarito, es tu héroe, la pelea, la pelea, la pelea, adentro del área, Maturro, impresionante. Hay un chequeo de VAR, que intuyo que puede ser por un rebote en una mano de Maturro, hay que ver qué interpreta ahí el árbitro. No, no, me muere, te juro que me muere. Todos juntos, pido disculpas, desde acá me parecía que era de los santos, estoy lejos, y terminó siendo Luciano Rodríguez, a ver qué están revisando, a ver qué están revisando. Por favor, los jugadores, se paran ahí en la mitad de la cancha, el árbitro da vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Camina el sueco, ¡ay, ay, ay! Lo están chequeando, 42 y medio, el árbitro camina a un costado del círculo central, lo va a ir a ver, me parece, viene caminando hacia el sector en donde está ubicada la pantalla, ahora se va a parar en la mitad del terreno, camina, camina, revisan, camina, revisa, camina, revisan. No sé, las reiteraciones, si están apareciendo, muchachos, allí en el estudio. En este momento todavía no, tuvimos el replay inicial del gol, digamos, donde parece que puede haber un toque de maturro con la mano, donde no saca demasiada ventaja del mismo. Vamos a ver qué es lo que dicen del bar. Bueno, ahí le están hablando al árbitro, el árbitro rodeado por algunos jugadores de Italia, esperan por la resolución, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol no va! ¡Gol no va! ¡Gol no va! ¡Gol no va! ¡Chupe, Chile! ¡Gol no va! ¡Vamos, Arriba! ¡Grítalo de nuevo! ¡Gol de Uruguay, Luciano Rodríguez! ¡Uruguay no va a ganar 1 a 0! ¡43-40, terminalo, sueco! ¿Está mal? ¡Está perfecto! ¡Ya! ¡Oigo, Olivero! ¡Falta en el costado, 54 y medio, tiro libre! Tan indiscutible como innecesaria la falta, estaba enredado el jugador italiano, rodeado de uruguayos, a Penchenko le hizo la falta de atrás. Y va el arquero de esplanche, quien va a levantar desde la derecha, defiende todo Uruguay, gana 1 a 0, 54 con 40, la pelota que va a caer en el área, el arquero iba, pero vuelve, le dicen que retroceda, y la van a meter al área, se acomoda Lipani para meter, defiende todo Uruguay que gana Uruguayero, defendemos todos ahí, Lipani con el centro a media altura, saca Sosa, no, la pelota que sigue en el área, la saca de cabeza Chagas, la va buscando Sosa y si lo hacemos está, ahí viene Uruguay, el toque para el cepillo, cruza la mitad de la cancha, 5 contra 1, escapó, se viene el cepillo, corre contra el área, ahí va el cepillo, lo tiene, escapó otra vez, la perdió, y el arquero, qué chance, perdió Uruguay, 55-10, viene con la pelota Italia, el partido pende de un hilo, la van cruzando, levantan por izquierda, salta y no puede Sosa, salta y si puede, sacando Facundo, pelota larga afuera, pelota larga, la controla Randall, la controla Randall, sale Uruguay, 55 y medio, 55 y medio, está ganando Uruguay, no a cero, está ganando Uruguay, no a cero, terminalo, terminalo, camina el árbitro, la va a sacar desde el fondo, Randall Rodríguez, pelotazo a terreno italiano, la va a buscar arriba Ferrari, la pelota pica cerca del área, la va a buscar Ferrari, lo obligan, la sacan a media, la baja el cepillo, la lleva contra el rincón, está Ferrari en el área, va hasta el fondo el cepillo, córner, córner, córner para Uruguay, 56, lo va a terminar el árbitro, Uruguay va a ser campeón del mundo, Uruguay va a ser campeón del mundo, el árbitro pone detrás, las manos, camina ahora en la media luna, tocará en el cuarto, 56 con 10, está ganando Uruguay 1 a 0, la gente en la tribuna, y en donde esté, en cualquier parte del mundo, esperando que el árbitro lo termine, para que Uruguay vuelva a ser campeón, vendrá el tiro de esquina, todavía no se hace, se arriba el sueco, va a tocar en corto la pelota, Uruguay aguanta los últimos instantes, está ganando 1 a 0, lo rodean 3, pelota para Italia, pelota para Italia, 56 y medio, saca una amarilla, sí, dale, saca todas las amarillas, después a la pasada, le pegaron a un jugador de Uruguay, va a sacar Italia desde el fondo, 56 y 50, dijiste 11, digamos casi 12, va a devolver la pelota desde el fondo Italia, 1 a 0, con gol de Luciano Rodríguez, está ganando Uruguay, va a sacar la desplanche, terminalo, sueco, terminalo, le va a pegar desplanche, levanta la pelota, Uruguay que defiende, gana 1 a 0, arriba el cepillo, y lo termina, el árbitro no, otra pelota más le da Italia, la tiran contra el área, saca Bocelli, la pelota allí no va, la busca Mario, pelea y gana Ferran, la toca Fabricio, deja para el cepillo, se cayó el cepillo, qué pena, se cayó el cepillo, y lo termina, lo termina, lo terminó, lo terminó, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay es campeón del mundo, Uruguay es campeón del mundo, Uruguay es campeón del mundo, señores, vuelve Uruguay a ser campeón del mundo, de mí después de 1950, y no lo puedo creer, y me abrazo con el lico, que lo tengo acá al lado, y Uruguay es campeón del mundo, y pienso en todo, lo que esperábamos durante tanto tiempo, tantas veces se lo negó, y hoy acá, como una obra escrita de manera perfecta, en la Argentina, en donde se vino una marea de uruguayos, hasta la plata, Uruguay gana, y Uruguay es campeón del mundo, ha derrotado 1 a 0 Italia, habiendo sido superior, a lo largo de todo el partido, porque si hay algo que fue claro, que Uruguay fue superior, todo el partido, que debió ganar antes, que no debió sufrir tanto, pero apareció Luciano a los 41, para que Uruguay sea campeón del mundo, algunos jugadores se desparramaron en el suelo, otra forma de allá, casi una montaña, abrazados, abrazados, quiero pensar que quieren quedarse hasta la mil y una, porque Uruguay, Uruguay con toda su gente, que ha colmado el estadio, acá en la plata, vuelve a ser campeón del mundo, escúcheme bien, será un sub-20, algunos quizás querrán restarle trascendencia, pero para nosotros, un país chiquito, lleno de dificultades, con miles de problemas, que tenemos que pensar, cómo le pagan el sueldo a los jugadores, en los clubes, que la competencia de repente no es buena, aquí vino, se plantó, jugó, fue para adelante, y salió campeón, Uruguay es campeón del mundo, González. Claro que sí, después de un partido, en el que hizo todo para ganar, en el que fue superior, siempre a su rival, que lo único que hizo, fue intentar aguantar el cero, pero no porque quisiera, porque no podía otra cosa, Uruguay impuso las condiciones desde el principio, e incluso cansado al final, cuando parecía que ya no daba la energía, apareció Luciano Rodríguez, y la mandó a guardar, cuando la esperanza empezaba a apagarse, cuando el nervio de la tribuna, y el enojo por el muy mal arbitraje, empezaba a ser carne, apareció el desahogo, apareció el gol, y apareció, lo que Uruguay había buscado, y había merecido durante todo el partido, el gol, para el campeonato, este equipo, que construyó Broly, que desde el primer partido, tuvo una idea de juego, y la quiso imponer, que no tuvo miedo, y que se levantó de un golpe, y que hoy, en un partido, en el que de punta a punta, fue más que su rival, termina siendo el campeón. Ahí están los jugadores, la gente en la tribuna, no quiere, que termine nunca esta noche, pienso que mi hijo anda ahí entreverado, disfrutando, de este campeonato del mundo, que, nos ha regalado esta selección, es realmente increíble, perdónenme, pero, uno, uno vive esto, y sufre de esto, y sufre con las derrotas, y las victorias son tan escasas, son tan esporádicas, son a veces tan lejanas en el tiempo, que, uno no se imagina, cuando llega el momento de la victoria, cómo puede llegar a reaccionar, y cuándo va a ser, y fue hoy, y fue hoy la victoria, y estamos, me explota el corazón, que lo tengo que cuidar, cuídelo, cuídelo, tranquilo que lo cuido, pero es, es una alegría inmensa que sentimos, le juro, no sé ni qué decir, ya se me terminan las palabras, se me terminan las fuerzas, pero tengo una felicidad, como pocas veces he vivido, en una cancha de fútbol, Uruguay es campeón del mundo, Sosa se agarra a la cabeza, no lo puede creer, abre los brazos, diciendo, no, esto es increíble, Siri que corre, abrazarse, los jugadores, que van apareciendo, uno tras otro, y uno los encuentra, los descubre, en el festejo, en la alegría, algunos abrazados, con una bandera de Uruguay, allá están Fabricio Díaz, y Randall Rodríguez, es un día inolvidable, es un día maravilloso, es un día que va a quedar en el recuerdo, como quedaron otros tantos, en este fútbol, que tantas veces ha ganado, y que en el último tiempo, se le ha vuelto tan esquivo, hoy otra vez, una generación de botijas uruguayos, nos llena el corazón de alegría, de gozo, de placer, de satisfacción, Uruguay es campeón del mundo, del torneo, aquí en Argentina, le ganó 1 a 0, a Italia, y estoy feliz, bien relator, bien relator, los jugadores siguen en la cancha, festejando, abrazados, en algunos grupitos, ahora, le están como pegando, en chiste, al cepillo, entre Sosa, y otro de los compañeros, se abraza, Randall Rodríguez, con Cruz de los Santos, del otro lado, uno de los arqueros, suplentes, se pone una bandera de Uruguay en los hombros, los jugadores levantan los puños, y saludan a la tribuna, donde seguramente están sus familiares, no paran de festejar, no lo pueden creer, Uruguay, corazón y fútbol, es campeón del mundo.